Hola, muy buenos días, buenos días, buenos días, buenos días, aquí estamos a esta hora de la mañana en este día, en este día, martes, martes, martes 30 de enero, martes 30 de enero, mi gente, aquí nos encontramos, verdad, aquí ya vemos que hay poco ganado, también aquí por este sector, por este sector donde vamos, este es el ganado que ha venido hoy día de... San Carlos Morazán, de San Carlos Morazán, ha venido este ganado que estamos en este momento, ahí mostrándoles, ay, tío, ahí estamos, verdad, para poderle brindar y llevar a ustedes siempre todo lo mejor, miren, ahí están, ahí están esas bonitas, bonitas y chulas vacas, verdad, que estamos aquí llevándoles, como pueden ver, el bastante, se nubla bastante, verdad, debido a la polvazón que hace el movimiento del ganado, pero pues, aquí andamos nosotros para poderles mostrar y llevar a ustedes y lo mejor de la ganadería salvadoreñas, aquí estamos ahí ahora, para llevarles a ustedes, verdad, siempre todo lo que ustedes andan buscando, aquí lo van a encontrar en su canal favorito, el salvador mejorando vida, ahí estamos para poderles brindar, brindar siempre lo mejor, miren, así luce el panorama, aquí en lo que son las instalaciones del Kiang, aquí en el tránsito, San Miguel, mi gente, ahí está, todos ya la acomodamos, ¿todo bien? aquí es donde está el ganado de cuchillo, esta área donde está el ganado, horro, ganado de cuchillo, ganado de restrojo, como le queramos, verdad, como le nombremos, aquí está todo esto, todo este ganado, que ha llegado aquí, hacia de qué, ahí están ya, ahí van, esas yuntas, aquí en lo que son las instalaciones del Kiang, aquí en el tránsito, San Miguel, ahí están, todas esas vacas, novinas, Toretes, yuntas, aquí vemos que hay de todo, verdad, para poderles mostrar a cada uno de ustedes todo lo que llega aquí a lo que son las instalaciones del Tiang, aquí en el tránsito San Miguel, ya vamos a llegar aquí ahorita donde están las yuntas, vemos que ahí está todo este ganado que ha llegado de restrojo, verdad, ganado porro, ganado de cuchillo, así es de que ahí estamos, verdad, aquí hay ganado de cuchillo para hacer sopa de patas, como dijo el camarada Chino Flores, el camarada que dice que ese es el número uno en las contiendas electorales, verdad, así es de que, pero solo por su mente creo que le cruza, le cruza ese, esa idea, verdad, y él se la cree, pero pues bueno, es necesario llevarle, decirle que sí para que no se molesten los amigos, los que le van al frente para Abundo Martín, para seguir robando, digo, para liberación nacional, esa es la gente que todo el tiempo casaba, verdad, aquí andamos, mi gente, ahí estamos, mi gente, para poderles brindar a ustedes, ahí está, es el chulo, chulo todo lo que estamos ahí, no está, dándole, vamos a continuar, verdad, siguiendo aquí con nuestra trayectoria, la que llevamos para poderles brindar a ustedes, verdad, y mostrar, miren, ahí está esa yunta, ahí está esa yunta de esos toros negros que estamos ahí, mostrándoles así de que ahí está para esa gente que anda buscando donado bonito, chuntas buenas, chuntas grandes, chuntas ya lista para trabajar, aquí estamos en ese momento, ahí mostrándoles a ustedes, ahí está eso, allá van las bestias de carga, así de que, así pues es como estamos, ahí está hora de la mañana, como siempre hemos acostumbrado a hacer, como siempre, todo lo que ustedes quieren, es que mirar algo que ustedes quieran, que anden buscando, siempre lo van a encontrar en su canal favorito El Salvador, mejorando vidas, así pues, es como hoy día queremos saludar, verdad, saludar a todos nuestros amigos, a todos nuestros amigos, verdad, ahí están peleando, quieto hombre, ahí está, saludar a todos nuestros suscriptores, a todos nuestros amigos que los saludan a todos, verdad, bendiciones para cada uno de ellos, aquí vamos a estar nosotros, como siempre, buscando y llevando siempre lo mejor de la ganadería salvadoreña, mi gente, bendiciones para todos, que Dios nos los bendiga, vamos a continuar nosotros siguiendo como siempre, verdad, buscando ahí lo que ustedes quieren obtener en sus corrales, aquí lo van a encontrar siempre.